En el episodio de hoy de Imaginario de un Valle, nos adentraremos en un relato que desafía la realidad y evoca la magia que habita en nuestro territorio. Esta vez contaremos con el impresionante relato de la educadora y escritora Julia Espinosa, que nos compartirá parte de su experiencia personal y nos revelará una impresionante historia de un hombre que nació con poliomelitis y que debido a una visita nocturna, su destino cambiaría radicalmente. Bueno, yo he escuchado hablar del tuetue, especialmente en el campo, las personas más antiguas de los sectores rurales. Hablan mucho del tuetue y ellos dicen que es un brujo, que en las noches cuando salen, especialmente en los días martes, los días viernes, que ellos salen y se transforman en pájaros para poder volar y trasladarse de un lugar a otro, especialmente a sus lugares de encuentro. Entonces, este pájaro sale en las noches cruzando los valles y gritando un canto característico. Por eso le dicen tuetue, porque su canto es como que dijera tuetue, tuetue. Ese es su grito característico. Y por eso le colocaron tuetue, pero son realmente los brujos que salen de noche a volar y dejan su cuerpo en la casa y sale solamente transformado en pájaros. Bueno, realmente es un tema de mucho interés mío, así que yo he investigado, he ido a distintos lugares, sectores de putaendo, donde me he podido reunir con personas adultas mayores y estas personas me han contado su historia. su vivencia de cuando ella era un niño y todo. Pero tuve una experiencia, sí que fue, pero muy heavy, digamos así. Conversando con un amigo, yo le pregunto si ellos conocían el tuetue o habían tenido alguna experiencia con ellos. Y esta persona me dice así, yo soy tuetue. Yo soy brujo y yo no le podía creer cuando me estaba contando de que él era realmente brujo. Y después me contó su historia, porque él se hizo brujo sin querer, porque esto es como un don que ellos tienen, pero la persona que es bruja no puede irse, no puede morirse, no puede despedirse de este mundo si no deja ese don a otra persona. Tienen que heredarlo, como se dice. Entonces, justamente un pariente lejano se lo heredó a él sin querer. Y de ahí se transformó en brujo. Y como éramos muy amigos, él me contó su historia y qué es lo que le había pasado. Bueno, ellos pueden... Hay personas que dicen que los brujos son todos malos, algunos dicen que los brujos son todos buenos, pero la verdad es que no hay brujo bueno. Los brujos generalmente hacen hechizos, hacen conjuros, sanan enfermos o si quieren también ellos hacerle alguna maldad a una persona, ellos lo pueden hacer fácilmente, porque ellos tienen ese poder de enfermar a una persona e incluso de quitarle la vida a una persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque empiezan los brujos como que son personas muy buenas, que le rezan a los hijos, a las guaguas por ser del mal de ojo, les quebran el empacho, pero además de esas cosas que son más pequeñas, también saben hacer bastante daño. Mucho daño. ¿Ha escuchado usted sobre que cuando hay muchos tetués en un pueblo, la gente suele colocar cabezas de ganado? ¿Ha escuchado esa leyenda? Bueno, yo he escuchado de que se coloca la cabeza de ganado, pero no por los tetués. También investigué esa parte de que porque en los corrales, donde hay bastante ganado, especialmente cabritas, ovejas, siempre hay una cabeza de vacuno a la entrada del corral. Pero eso me para espantar el tetués, por lo que me explicaron los adultos mayores, las personas que conversaron conmigo, que eso era para alejar al pibuchén, que también es como un personaje mitológico, que le chupaba la sangre a sus ganados, y esto no engordaba, ni enflaquecía, ni cuando eran pequeños las crías recién parían, se morían, porque este bicharraco le chupaba la sangre. Y era más por eso, no es más por el tetués. Los tetués generalmente los espantan haciendo unas cruces de palque, amarraditas con lana de color rojo. Entonces las colocan a la entrada de las casas, amarraditas por ahí escondidas, porque en caso de que llegue algún brujo, no les puede hacer nada. Bueno, yo no he visto el tetués así directamente, pero sí cierto he sentido cuando pasan de noche gritando y se ve una sombra, como que fuera un pájaro grande. Y ese grito característico de ellos, tué, 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 entonces la gente se asusta al escuchar ese grito. Realmente no quiere salir de noche, ni menos cuando está oscura. Incluso hay personas que no le tienen miedo, y cuando lo sienten gritar, yo he sabido que le dicen, vuelve mañana por un kilo de sal, o vuelve tal día por un kilo de lentejas, y resulta que al otro día aparece el personaje. La persona que andaba volando, sea hombre o mujer, aparece en la casa de este vecino que le ofreció el kilo de sal o el kilo de lentejas. Pero no siempre van felices a buscar lo que le ofrecen, porque se están dando a conocer de que ellos es el personaje que sale de noche volando. Entonces para ellos no es bueno que la gente sepa de que ellos son brujos. Muchas veces si son amigos nos dejan pasar, pero si no son amigos también se pueden desquitar haciéndole cualquier maldad, enfermándolo, o haciéndole alguna burla, dejándolo sin dinero, sin trabajo. Tienen muchas formas ellos de vengarse, entonces tampoco es bueno de invitarlo a buscar al otro día cualquier cosa que uno les quiera dar para conocerlo. Pero si eso se ha dado muchas veces que se lo ofrecen y ellos vuelven a buscarlo. Este caballero tenía unos problemas, eran dos hermanos, tres hermanos eran ellos. Y cuando el chico les dio la poliomelitis y quedaron inválidos, uno de ellos se arrastraba en el suelo y andaba con sus coditos. Y tenía como muñones nomás las manitos, no tenía dedos. Tenían las manitos como unos muñones con garritas, así. Y este caballero dice que de repente en la noche él siente el tuetue, que gritaba sobre su casa. Entonces, él lo invita, lo invita a su casa y al otro día dice que llegan dos personas. Un hombre y una mujer, pero muy elegantemente vestidos. Vestían de negro, muy elegante y llegaron a buscarlo y él le dice que quiénes eran. Entonces, don Esmeraldo le dice que las personas hasta que llegaron le dicen tú lo invitaste, lo invitaste anoche. Así que aquí te venimos a ver. Y resulta que estos caballeros eran brujos, eran de Perú. Ellos no eran de Chile, por lo que contaba el caballero. Y ellos le enseñaron a don Esmeraldo. Le dejaron libros para que él estudiara y le enseñaron cómo podía hacerse brujo. Y él, como tenía su enfermedad, no podía andar, no podía moverse, se sentía aburrido, empezó a estudiar. Y al final don Esmeraldo se hizo brujo. La gente lo conocía mucho a él porque daba remedio, sanaba a la gente, rezaba para el mal de ojo. Y él siempre andaba con las ramitas de pal que rezaba y tenía unas moneditas de plata, como un cinto con moneditas de plata que tenía cuando le rezaba. Y una sobrina de él, que lo ayudaba, le pasaba la ramita de pal que para que él rezara, porque como no tenía dedito para tomarlo, ella se lo pasaba y le rezaba a los chicos que estaban ojeados. Pero él cuenta que así él se hizo brujo porque él los invocó esa noche cuando el tetué cantaba cerca de su casa. Y llegaron estos personajes que no eran chilenos, como les conté, les contó ellos que eran peruanos. Y después don Esmeraldo fue un brujo bien conocido en Guzmán, pues todos sabían de que él era brujito, daba remedio, venían de todas partes a verlo. Y cuando él se enfermó, vivió muchos años, lo cuidó una sobrina. Y después, últimamente, la sobrina ya no lo quería cuidar más porque era muy miedoso lo que pasaba ahí en su habitación. Dice que sabían bultos que bajaban del techo, voces que se sentían, que él peleaba con voces y bultos. Y al final, don Benito, que fue otro vecino de allá de Guzmán, él lo cuidó los últimos días de su vida. Pero dice don Benito que él pasó mucho susto también, porque cuidándolo a él, porque eran como monos que bajaban del techo y bajaban por la muralla, ya lo seguían en su cama, saltaban arriba de él. Y él le decía, no se asusten, si son ellos que me vienen a buscar. No se asuste, Benito, si no le va a pasar nada. Y don Benito, como era muy religioso, él se ponía a rezar porque le estaba miedo realmente todo lo que él estaba viendo y todo lo que sentía en la noche cuando lo cuidaba. Así que después falleció don Esmeraldo, pero en esa casa creo que también le dejó el don a un sobrino lejano que tenía. Lo que también yo sé de los brujos es que ellos nunca surgen, no siempre viven en casas muy humildes. Y así pasaba con don Esmeraldo, Pablo que lo conoció. Cierto, él vivía en un ranchito muy humilde. Y dicen que la persona que es bruja no puede surgir, no puede tener bienes para él. Puede ayudar a los demás, pero ellos no pueden surgir. También se conoce por eso. Cuando viven en casitas muy humildes porque algo saben esa persona. Don Bustico. Esa es la historia de don Esmeraldo. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!